Ya estamos de regreso, estamos platicando con Fabián González Morte, el candidato a la presidencia municipal suplente por el Partido Revolucionario Institucional. Estamos platicando también de la personalidad del candidato titular a la alcaldía de Perú. Son dos personalidades que no tienen por qué chocar, son totalmente diferentes. Es muy genio, muy formal, muy callado con otras palabras. Y tú, por decirlo de una manera de por qué has, ¿qué arrastró? Son caracteres diferentes, pero los mismos objetivos, los mismos propósitos. Se platicaba, Enrique tiene datos muy humanos con la gente humilde. En lo particular lo he visto y he constatado cómo se cerca y cómo se sensibiliza ante un problema que se le plantea. Y que él participa de manera personal, asciende el asunto, le da seguimiento. Está preocupado por si no se asciende a la mañana puntual. Yo creo que eso es importantísimo, que la gente lo conoce a hacer. La apariencia puede ser sin un rejeje. Es un hombre serio, es un hombre compromisivo, es un hombre respotable, es un hombre eficiente, es un hombre honrado. Pero en realidad tiene rasgos muy humanos y se preocupa mucho por la que hace todo el momento. Es muy importante en su ciudad. ¿Y si es el caso de ganar la alcaldía, no va a estar nada más? ¿Y si como el hombre se va a tener alguna participación activa dentro de la administración? Creemos que sí, creemos que sí, porque mi papel dentro de la función pública ha sido en educación y en concilia. Y creo que en ese renglón y en otros renglones de la vida pública podemos participar. También estuve en la función de las quejas y denuncias del operativo Constitucional Chihuahua. Y nos dio una gran experiencia, una gran lección en la vida pública y sobre todo en manejo los mandos policiales. Todos esos temas fundamentalmente creo que le pueden ser útiles a la nueva gobierno. Y seguramente encabezarán de este serrano Escobar, porque así lo va a terminar el voto ciudadano el próximo 7 de julio. Podamos aportar, como siempre lo hemos querido hacer con toda generosidad, sobre todo con la mejor voluntad personal de contribuir al desarrollo y bienestar de esta ciudad. Tenemos un plan, hay un plan que lo ha hecho público el candidato Serrano, y me queda plenamente convencido de que tenemos que trabajar en equipo y que tenemos que hacer mucha con la sociedad. ¿El presidente municipal suficientemente entra en funciones cómo y cuándo? A veces el director que es un bravo está vivo, pero no entra automáticamente la salida, la agencia del titular pertenece. ¿Hay diferentes situaciones o cómo establece el código esta presencia del presidente? El código es muy claro. Dice que la posición del presidente municipal suplente es sustituir de manera temporal o definitiva las ausencias del presidente. Claro que cuando se escoge a un retidor, es con el propósito que está ocupado en otras tareas, y que no puede en un momento determinado suplir esta ausencia temporal, y se nombra en el cuarto de esta vida una persona, miembros del mismo, para que suple este problema. ¿Qué importaciones has hecho tú de tu propio Bejúni? Me refiero, necesitamos en Juárez esto, por eso. Bueno, yo realmente lo que hemos estado viendo en estos días, Manuel, ha sido fundamentalmente un desempleo verdaderamente impresionante en la ciudad y, en consecuencia, una carencia de bienestar económico de la comunidad de manera muy, muy, muy aguda. Claro, tenemos, decía, muy claramente el candidato que hay más de 50.000 gente sin empleo y debe haber unas 450.000 gente en pobreza extrema. En pobreza, unas 80.000 gente en pobreza extrema. Entonces, ahí la promoción del entero es un costo determinante para que se pueda empezar a mejorar. La necesidad de mover a la gente en las colonias para poder establecer un programa temporal de empleo que permita limpiar las calles, que permita arreglar los parques y jardines. Se tiene un proyecto de 120 parques en forma inmediata para que puedan trabajar los vecinos y puedan recibir una remuneración. por parte de muchos. En fin, hay una serie de cosas que se están generando. ¿Ustedes creen o tú creen que la solución casi total para el entero sea la matila? No, sinceramente, yo creo que tenemos que buscar otras formas alternas de ocupación que les permiten y de remuneraciones económicas decorosas que les permitan a los ciudadanos de esta ciudad ir creciendo económicamente en sus aspiraciones de desarrollo económico porque yo tengo memoria desde que aquí estamos en esta ciudad. Me recuerdo aquella primera maquinadora, la RCA, en donde había una expectativa de paramiento económico y luego fueron creciendo las demás, la entera ministra, los medios de todas aquellas que ya todos conocemos. ¿Y qué fue lo que sucedió? La población no mejoró, o sea, no mejoraron. Los casos siguen iguales, viven al día y muchísima gente llega a la ciudad y se instala donde puede y hay un crecimiento desordenado, el mismo, así. No nos ha perdido del todo un satisfactor de desarrollo económico sustentable en esta ciudad y eso nos ha permitido crear otras alternativas que necesitarían de portación de ocupación. Tú eres un hombre de ley, mientras que tú miras todo el camino que se respeta los derechos humanos. Sí, sí. ¿Se encontrará un jefe policiaco que conozca, que entienda, que viva y que respeta los derechos humanos de los ciudadanos? Sí, fundamentalmente una persona que tenga la discapacidad profesional necesaria y que permita y que conozca los derechos fundamentales en el ser humano. ¿No sería el actual, o sea? Pues no se ha dicho nada al respecto. El titular de la fórmula, que es nuestro amigo, el amigo Ezequiel Serrano, ha sido muy cuidadoso en su conocimiento al respecto. Con una frase muy, 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 muy correcta. No podemos adelantar el nombramiento de una persona si no tenemos todavía el voto de la ciudad. Entonces, necesitamos primeramente decidir la voluntad popular a través del sufragio efectivo para que podamos empezar a tomar la defensa del aspecto. Qué elegante lo dice, ¿no? Qué elegante lo dice para decir que va a haber caldo de gallina, ¿no? Por otro lado, bueno, pues estamos pensando en que es urgente y necesario lo que tanto se ha dicho, ¿no? De la profesionalización de la policía. Pero ahora sí que hay que hacerlo con toda la ley, con la gente muy corriente, ¿no? Que podamos decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay un plan específicamente. Yo no estoy convencido como profesor universitario que soy, que en seis meses o en un año puedas hacer un policía. Eso es verdaderamente inaceptable, ¿verdad? Porque un policía debe tener una formación educativa, académica, cultural, inclusive, que conozca de las leyes, que conozca de la cultura y la historia de su país, ¿verdad? Y de su estado y de su ciudad. Y yo creo que... Para que pueda respetar al ciudadano como tal, ¿verdad? ¿Y cómo hacer que alguien que tenga todas esas cualidades, interés, por ser policía? Porque los saldos a poco son así. Pero ahí ahorita gente que tiene profesión y... Bueno, ahorita... En la licenciatura y... Lo importante es que nosotros vayamos tomando el tema en término, ¿no? Y que vayamos, pues, de cierta al día todavía, de atraer la academia de la segunda policía, ¿verdad? Y convenir con la Universidad Autónoma de Capaya para establecer una escuela profesional de policía, ¿verdad? Que la propia universidad vaya enriqueciendo con todos sus recursos humanos, ¿verdad? El crecimiento y fortalecimiento de jóvenes que quieran hacerle a la policía, pues, que sean a nivel de licenciatura, que vayan formándose por los próximos cuatro años, ¿verdad? Y que vayan a tener una serie de destinos económicos y, este... Y sociales que les permitan tener una estatus en la ciudad, ¿no? Y que sea una carrera, una... Una verdadera carrera profesional que les permita tener los satisfactores de carácter económico para ellos y para su familia. Yo creo que eso tenemos que tomarlo muy en serio. Lo vemos en la policía del Paz, Texas, ¿no? Que es una policía profesional, ¿no? Y que mantiene el orden de la paz en la ciudad. Gracias a que son policías bien preparados que tienen muchos estímulos personales para no caer en la tentación de la corrupción y fundamentalmente de las destructuras que puedan ser personas sustentadas. Entonces, tenemos la experiencia de otros países aquí que tenemos aquí al lado y no más tomando tu cuenta. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo lo posible, ¿no? Nada, me rezo por el... No, no, no. Esa cosa de un niño, es que siempre puso así. Entonces, licenciado. Entonces, yo, pues el policía. Bueno, estamos casi ponemos al corte y ahorita ya estamos... Ya estamos... Ya estamos en el corte, no sé. Vamos a... No, vamos al corte para no preguntar... Exactamente. Vamos a todos. A ver qué es la de aquí. La de aquí. La de aquí. Gracias por ver el video.